hola amigos como están bienvenidos a su canal que se llama yo emprendo y recuerden suscribirse activa la campanita hoy vamos a hablar de cómo pagar su factura de tigo cómo reportar daños y lo otro también es como cambiar la clave del wifi entonces amigos lo primero que debes de hacer es registrar si entonces vamos a la página de mi cuenta digo mi cuenta punto tigo punto com punto com aquí donde dice ingresar a mi tico usted debe de iniciar sección pero si no está registrado debe ir acá donde dice bienvenido a tigo ingresa con tus datos y aún no tienes cuenta regístrate con tus redes sociales entonces le damos clic en registrarme bueno entonces aquí en registrarte te va a salir correo correo electrónico nombre y apellido sí y aquí debe de agregar la contraseña entonces es importante también puede registrarte con en las redes sociales por decir un caso con facebook con google en este caso voy a colocar con facebook entonces aquí ya me dice que debo de colocar la cédula de ciudadanía sí para ello notificar qué tipo de servicio tengo sin móvil o fijo porque recuerden que las facturas están a nombre de un titular que tiene cédula y aquí debemos de ingresar el número de nuestra línea sea móvil o fijo listo de acuerdo al o el número de contrato porque algunos contratos es sin línea telefónica entonces por eso es por medio del contrato también es muy importante que ustedes hagan esto vía online ya que le hablamos muchísimo al planeta cierto las impresiones de papel también es importante ayudarle a la a la ecología del mundo bueno entonces voy a ingresar porque yo ya tengo mi mi contraseña y mi usuario bueno amigos entonces ya después del registro ya podemos ingresar con nuestra clave y nuestra contraseña aquí vamos a ingresar bueno amigos entonces ya ingresamos aquí a la plataforma donde nos da un resumen cuánto es el valor a pagar dice la fecha de generación de la factura si puedes ver y descargar la factura en pdf de las que acá se descarga y se va aquí a esta esquinita y tú ya lo puedes abrir listo aquí también pues si quieres contratar por decir otros servicios lo puedes hacer aquí dice que si quieres activar el pago automático con tarjeta de crédito es si nos tuvo ingresar ingresamos a ese link e ingresamos la tarjeta de crédito y nos dan un 15 por ciento de descuento adicional bueno nos devolvemos y aquí también personalizar el wifi si tú quieres cambiar la clave del wifi lo puedes hacer también desde acá el diagnóstico de servicios bueno cambiar nombre de la red wifi aquí tú puedes editarlo cambia la contraseña del wifi puedes editarlo desde acá y ya aquí puedes ver más opciones avanzadas ya si requieres una visita técnica programada puedes consultar o llamaste porque tienes un servicio mal aquí puedes consultar cuál es el nombre del técnico que se va a dirigir a tu casa y en el horario aquí puedes también consultar la reparación de tus servicios en línea es sino que les quieren continuar y aquí dice cómo está el estado del internet y el estado de la televisión tú puedes darle a cliente iniciar y él nos brinda la información de cómo está en este momento para ellos el servicio listo aquí ustedes también pueden mirar el test de velocidad del wifi entonces si usted por decir paga 15 megabytes entonces usted aquí en el test de velocidad puede mirar la flechita hasta dónde llega y si no solicitar el que le hagan el servicio que vayan y verifiquen qué es lo que pasa si usted no le llega hasta esos megabytes entonces bueno aquí comprueban pues cómo están los servicios y ya si está en mal funcionamiento el automáticamente te sale para que hagas el llamado a la reparación bueno entonces aquí solamente aparece internet y televisión listo bueno el test de velocidad mire esto lo que yo le digo entonces aquí ustedes comienzan y aquí pueden ver la fluctuación de cómo está en este momento su internet en este caso por decir a mí me está fallando porque yo pago 30 megabytes y mire no está llegando sino a los 6 megabytes entonces yo requiero del servicio urgentemente me está fallando muy bien entonces me devuelvo entonces ya ustedes saben que aquí el internet está grave bueno entonces aquí en premium son como cositas que ustedes pueden solicitar adicional entonces ya vimos que era el amazon en la amazon prime y también aquí pueden realizar compras adicionales si ustedes lo desean entonces es sino que ustedes exploren bien entonces mire que aquí servicios premium el 50% de descuento que esto ya son planes adicionales al plan que usted tenga en el momento entonces si quiere mejorar el plan y aquí les dice inclusive los precios en este caso nos vamos a devolver a la facturación porque yo voy a hacer la realización o la cancelación de mi factura bueno amigos entonces aquí miren que ya están las facturas inclusive el historial de cobros por decir aquí menos porque me hicieron un descuento por hacer el pago programado entonces para que ustedes también ahorren dinero y aquí puedes afiliarte los pagos automáticos aquí ya saben que la factura digital nos ayuda a conservar y cuidar el planeta y aquí le vamos a dar clic en pagar que recuerden que para pagar ustedes deben de tener una cuenta en el banco miren aquí sale puedes pagar por la tarjeta que ya tenemos cierto aquí ingresamos el código de seguridad por bancolombia por tarjeta de crédito o pago pese esas son las opciones un ejemplo le voy a poner pago pese que es aquí en pago pese usted puede solucionar banca mía banco agrario banco a bebidas neki todos los bancos que ustedes cinco trafa mire rapi pay city van van colombia ya hay muchísimas opciones para hacer hoy en línea y usted no tienen que realizar ninguna fila de ningún tipo aquí en natural ustedes colocan natural porque únicas para empresas el nombre y apellido de la persona que realiza el pago sí o sea a quien pertenece la cuenta la cédula y el número de documento después de hacer eso usted le ha clic en continuar sólo vamos a poner de ejemplo pero no vamos a realizar el pago entonces aquí un ejemplo seleccionemos la vivienda le damos clic en continuar bueno dice que no se obtuvo en la información del pago consulta en 20 minutos el estado de la factura pero aquí cuando no le va a continuar este lleva inmediatamente al banco sí y tú debes de tener la clave el ingreso también para la autorización del ingreso a las plataformas ps por ps y entonces es muy fácil amigos para que por favor y lo hagan y ahorren tiempo bueno amigos y le damos clic por bancolombia él inmediatamente nos va a transferir al botón directo bancolombia donde le damos clic en continuar sí y él nos lleva a la plataforma de autenticación del grupo bancolombia donde debemos de registrar nuestro usuario y contraseña lo mismo para los otros bancos entonces amigos creo que quedó muy bien explicado espero que sea una forma de hablarles tiempo también recuerden que estamos por ahorrarle al mundo y cuidar también lógicamente nuestro tiempo y muchísimo más fácil ustedes pagar en línea que están haciendo filas entonces muchas bendiciones espero que les sirva de bastante ayuda este vídeo